El panorama económico en Uruguay muestra por estos días algunos costados positivos y otros con toque negativo, señal de alerta. El de mayor preocupación según las propias autoridades es la inflación que se ubicó en noviembre en 9,03%, muy lejos del techo de la banda del Banco Central que es 6%. Según dijo ayer el jefe de la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Mazoller, este año la inflación terminará más cerca de 8 que de 9%. El déficit fiscal también muestra su costado con alerta amarillo, con casi un 3% del Producto Bruto Interno a octubre. Pero por otro lado el desempleo está en niveles mínimos. Allá se conoció el dato de octubre, 5,7% de la población económicamente activa. Y el manejo de la deuda pública ha logrado que se reduzca hasta un guarismo algo por encima del 50% del Producto Bruto Interno, cuando hace 10 años era el doble. El equipo económico presentó ayer en el foro anual de ACDE su visión sobre la situación actual y sobre las perspectivas para el futuro. Si bien reconoció que los precios minoristas están fuera de los niveles deseados, destacó logros como la baja de la pobreza, que se ubicará este año en torno al 12%, y defendió el gasto público como forma de mitigar ese flagelo y enfrentar además la desaceleración que pueda producirse en la actividad económica. Mostró que los niveles de inversión están muy por encima de los registros históricos y este año llegarán a un 20% del Producto Bruto Interno. Anunció además las inversiones que desde el Estado se van a promover en infraestructura a través de las empresas públicas, lo que impulsará el nivel de actividad para llegar al 4% de crecimiento proyectado por las autoridades. Carlos Ramela, justamente quería hablar de estos temas desde hace unos días, desde el pasado. Sí, el anterior, el otro, porque el pasado no estuve. No, este, bueno, y ahora justo coincidió esta presentación de ayer del equipo económico. Yo creo que es innegable que hay elementos positivos para destacar y que favorecen la situación, ¿no? Estamos gozando de un crecimiento de la economía ininterrumpido desde el año 2003, 2004, en guarismos muy interesantes. Hay un nivel de inversión muy importante que el país no conoció en años anteriores. Este, la diversificación productiva que ayer manejaba el ministro Lorenzo es extraordinaria. Uno sale a recorrer el interior del Uruguay y se encuentra con un país transformado. Este, el auge agrícola, ganadero, lechero, lo que se vivió como el boom en estos últimos años ha generado mucha cosa. O sea que hay en el sentido una realidad positiva y hay un crecimiento de país innegable. Yo creo que, sin embargo, no es ser un opositor acérrimo ni ser un traidor a la patria. Señalar que los que tenemos algunos años, yo tengo 56 ya, empezamos a sentir algo como que esa película o esta película actual ya un poco la vivimos en el pasado, ¿no? La película del país que se convierte en uno de los países más caros del mundo. O sea, cualquier persona que pueda viajar hoy dice que es más barato ir al supermercado en París, Londres, Nueva York o Miami, que iría en Montevideo. Este, un país que tiene ya una inflación cercana al 10%, pero además tiene un dólar que está en un precio menor al que tenía 10 años atrás. O sea, Uruguay hoy es un país carísimo en dólar. Entonces, uno siente, sin ser economista, y hay aspectos para desarrollar, que lo haré en intervenciones posteriores, de que se empiezan a dar cosas que se dieron en el pasado y que realmente deben preocupar y son una señal de alarma. Este, que no solamente están reflejadas en esas señales que manejaba Cotelo, de inflación más alta, baja de actividad en algunos sectores, el PBI, el déficit sobre el PBI subiendo, sino la sensación normal de cada uruguayo de que este país es un fuego y de que acá la plata no vale y de que el exportador que tiene dólares hoy los cambia y no tiene nada en la mano. Entonces, ese cóctel de cosas, para mí, dentro de un panorama bueno todavía y razonablemente estable, puede ser el preámbulo de una situación que, como ya pasó en el pasado, no se pueda tolerar y necesite de ajustes duros o dramáticos y por lo tanto peligrosos. Bueno, yo creo que el análisis que hace el equipo económico, el único que existe, con el apoyo del presidente de la República, es un análisis que no se puede tomar como un hipo, ¿no? Hay que analizar todo el proceso. El Uruguay ha vivido el periodo de crecimiento más largo de su historia, con tasas desconocidas para el Uruguay. El Uruguay este año va a crecer dos veces y media lo que crece Brasil, cuatro veces lo que crece Argentina y lo que crece por encima de todo lo que es el crecimiento regional. Y uno podría decir, son datos económicos. No, no, los datos sociales acompañan totalmente eso. Y los cambios estructurales que se han vivido en el país desde el punto de vista de la matriz productiva, desde el punto de vista de la estructura de ese crecimiento, son los fundamentales y son, en cierta manera, irreversibles. Cuando uno dice que pasamos del 37, 38% de miseria, de pobreza, al 12, estamos hablando de que no hay país en toda América Latina que haya alcanzado esos resultados en ocho años. No hay ningún país de América Latina que alcanzó esos resultados en ocho años. Pero además, cuando se habla del tema de que es el viento de cola por los precios internacionales, vamos a tenernos claros, además de todo eso, sí, la inflación, vamos, es decir, la capacidad adquisitiva, qué es lo que le importa a la gente. Porque a mí me da risa cuando permanentemente se habla de la competitividad, ¿no? Está bien, porque, viste, pero el Uruguay, este año, cuando todo el mundo tiene problemas de exportación, va a crecer 10% las exportaciones. Con una pequeña diferencia. Uruguay, a diferencia de toda la región, lo fundamental del crecimiento de Uruguay fue el crecimiento del volumen. Mientras toda la región creció, desde el punto de vista de la exportación, del 2003 al 2011, un 11%. El Uruguay creció el 19%. ¿Por qué? Ahora apareció una señal de alerta con la exportación de noviembre, ¿no? Allí, comparado con noviembre del año pasado, hubo una caída. Bueno, te quiero decir una cosa. Yo, de situaciones de alerta, no quiero decir lo que, hasta el suelo. Es decir, cuando el diario El País pone un cartel así, en primera página, un domingo, y dice, hay 370.000 uruguayos al borde de transformarse en pobres, en lugar de decir que hay 550.000 que salieron en los últimos tres años de la pobreza, es parte del operativo. Cuando, sí, sí, un mes, pero el año 2012, el Uruguay exportó por arriba de los promedios de toda la región, y no por precios, sino por volúmenes. Por lo tanto, esos cambios y otros fueron analizados, y no importa, la oposición está de luto. No puede hacer otra cosa que reconocer los resultados, pero está de luto, porque nunca en la historia del Uruguay se consiguieron esos resultados. Y lo dramático es que, en lugar de asumirlo como resultado social, no tienen otra cosa que hacer que llorar sobre las falacias y errores que han dicho durante estos ocho años. Es falacia. Yo voy a decir que el equipo económico, uno de los dos equipos económicos, el equipo económico al que le estamos refiriendo, es probablemente lo mejor de este gobierno. Porque, digamos, mantuvo una línea que venía de atrás, de orden en las cuentas públicas, de apertura al mundo, que es muy importante, de facilitar la inversión extranjera, de pago de las deudas a los organismos internacionales, abandonando todos aquellos lemas espantosos del Uruguay cerrado, autárquico, contra la inversión extranjera, no pagar la deuda externa, todos aquellos lemas y eslóganes con los cuales se opusieron permanentemente a la acción de los partidos tradicionales, ahora los han topado y están haciendo las cosas bien. Eso hay que reconocerlo, lo que decía Ramela es correcto, tiene cosas muy positivas el equipo económico. Tú decías recién del cambio de la matriz productiva, recogiendo las palabras del ministro Lorenzo, yo creo que se ha desperdiciado una fantástica oportunidad de hacer cambios en la matriz productiva, precisamente por estos 10 años de viento de cola que hemos tenido, de bonanza favorable a los precios internacionales. La matriz productiva, lamentablemente, no ha cambiado. Y no ha cambiado porque el Uruguay sigue siendo básicamente un país agroexportador, que depende de 3 o 4 rubros básicos. Y lo que ha ampliado y lo que ha mejorado es lo que venía de atrás. Es decir, lo que destacaba el ministro de la celulosa, bueno, sí, había un plan forestal, cumple en estos días 25 años, un cuarto de siglo tiene, venía de atrás, lo que hizo muy bien este gobierno fue seguir adelante, seguir a pesar de la oposición que llevó en su momento contra la forestación y en su momento contra la instalación de la planta de celulosa. Pero digamos, lo de la celulosa es favorable, pero sigue siendo dentro de un contexto de un país agroexportador, de un país productor de productos primarios, porque no ha habido desarrollos tampoco a partir de la celulosa, o sea, no hemos tenido industrias laterales que agreguen más valor agregado. De lo de la patria mineral, del futuro mineral que se da como un hecho, bueno, ojalá, yo soy partidario con todas las leyes, con todas las del caso, es decir, con el cuidado por el medio ambiente, haciendo las cosas bien, pero estamos en veremos, es una cosa que se verá si es. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el cambio que ha habido en la matriz productiva? ¿Los servicios? El ministro hablaba ayer de que han mejorado los servicios. Bueno, sí, la patria financiera, tan denostada en el pasado. No, no, el turismo, por ejemplo. Bueno, que no había turismo en el Uruguay. No, se multiplicó por dos. No existía el turismo en el Uruguay. Sí, en el mundo se multiplicó por cinco. No, no, no es cierto. Ah, no es cierto que se multiplicó en el mundo el turismo. En Uruguay creció más que todo el resto de América Latina. El presidente no viaja más hoy que antes, por favor. Esteban, entonces yo digo, ¿cuál es el real cambio de la matriz productiva? Yo lo que discuto es que, y lo que le puedo reprochar al ministro de Economía, es que no se pueden lanzar al aire ese tipo de eslóganes diciendo, hemos cambiado la matriz productiva, cuando los hechos lo desmienten. La matriz productiva del Uruguay lamentablemente no cambió. Y una última cosa quiero decir. En la entrevista anterior que hizo Emiliano, se habló mucho del tema de la ciencia. Si algo se pudo hacer en estos años, en estos diez años, y con los presupuestos que se han tenido, una buena orientación del gasto público, que ese es otro tema del cual me gustaría hablar después, de cómo se ha aplicado el gasto público, sería haber impulsado mucho más la investigación, la I más D, investigación para el desarrollo. Y no se ha hecho. El país no ha invertido, no ha apostado a investigación. Ustedes dirán, ¿y por qué no se hizo antes? Bueno, antes se hizo poco y mal. Pero es cierto, no había los presupuestos que hay hoy. Con el dinero que ha tenido el Estado hoy, pudo haber invertido mucho más en investigación y desarrollo y realmente hacer un intento de cambiar la matriz productiva, alentando más la innovación, las nuevas tecnologías, etc. Se ha desperdiciado una oportunidad. Bueno, seguimos y completamos una primera ronda. ¿Venir? Sí, dos cosas. Yo tengo una especie de crisis con respecto al tema estadístico. Me da la impresión de que es tan abusivo el uso que se hace usualmente de las estadísticas, para argumentar o para sostener cualquier cosa, que he terminado por desconfiar de esa cosa. Y cuando a mí me dicen, por ejemplo, tantas personas salieron del límite de la pobreza o tantas personas están por caer en los límites de la pobreza. Bueno, ¿qué son los límites de la pobreza? Es decir, porque como eslogan funciona bárbaro y se respalda con cifras para un lado y para el otro, ¿no? Es decir, bueno, cuando uno después empieza a mirar qué se entiende por pobreza, se queda sorprendido, porque usualmente son límites muy bajos. Yo decía, este problema de cuáles son los parámetros desde los cuales se hace la estadística, se puso en evidencia con el tema, por ejemplo, de la polémica entre el Ministerio del Interior y el Observatorio del Partido Colorado. Es decir, depende de cómo cuente uno los muertos para saber... Eso no son estadísticas. No, no, ¿cómo no? La estadística de las muertes a lo largo de los años... Eso es concretamente números de denuncias. No, no. Estaban discutiendo sobre la estadística de muertes a lo largo de los años, comparándolos con lo del Partido Colorado y con lo de... Que equivocasen un concepto, eso no son estadísticas. Bueno, no está. Son cifras. Son cifras respecto a ese año, pero si tú haces la comparación... No seas malo, vamos a discutir ahora... Ahora, vamos a... Vuelvo al tema, vuelvo al tema. Está intransigente. Vuelvo al tema. Vuelvo al tema. Vino a... Vino a... Vino a... Vino a... Vino a... Comparar las muertes de un año con las de... Veinte años atrás no es hacer un análisis estadístico del asunto. Disculpad. No sabemos lo que es... Podemos volver a... La izquierda... La izquierda... Está bien. La izquierda, disculpad. Este... El otro... Y el otro punto es... Yo realmente, este... De macro... No entiendo de macroeconomía, pero veo como todo el mundo la microeconomía. Y yo a veces analizo, este... Los sueldos que se pagan en el Uruguay, este... Si bien ha habido, este... Comprendo que ha habido una evolución en las remuneraciones y todo lo demás. Veo los sueldos que se pagan en el Uruguay, ¿no? Donde hay tanta gente que gana entre 10 y 15 mil pesos, por ejemplo. Y los costos que tiene vivir. Cuando uno piensa que un alquiler anda entre los 10 y 15 mil pesos, que, este... El supermercado, el que va, no gasta menos de 500 pesos para resolver una comida. El costo de vivir en el Uruguay es muy caro. Este... Me preocupa eso. Este... Por más que los ingresos sean mayores. Un dato a propósito de salarios. El índice medio subió 12% en los 12 meses cerrados octubre. El salario real creció 2,65%. Está bien. Yo digo que... Que, este... En definitiva... Hay una macroeconomía que parece ir muy bien. Ahora, vivido desde el llano, desde el bolsillo de cada uno, está complicado vivir en el Uruguay, ¿no? Todos lo notamos, eso. Este... Me permitís una cosita que quiero decir. El otro día, uno de estos uruguayos que volvió y que salió a quejarse de que lo habían tratado mal aquí y no tenía créditos y no podía readaptarse al Uruguay y que volvía a Europa, este... Dijo una frase terrible. Dijo, este... Es mucho mejor la... Digo, se vive mucho mejor en la crisis europea que en la bonanza uruguaya, ¿no? Este lo voy a reivindicar. Ahora, hay una cosa que... Cosa que alegra a blancos y colorados. No, no, no alegra nada. Cosa que alegra a blancos y colorados. No alegra nada. Ahora, eso sí, se vive 150 meses mejor en el Uruguay actual que en el Uruguay de lo blanco y colorado. Es otro país. ¿Será así? Es otro país. No estoy haciendo una cuestión de crítica. Estoy pensando simplemente, digo, porque vamos a entenderlo, si es un tema que es real, digo, es cierto que se... Y el propio equipo económico lo está planteando, ¿no? Yo no lo hago desde una perspectiva de ningún objetivo de crítica política. Simplemente estoy marcando lo que percibo. Un dato que se agregó ayer en el Foro Económico en el que estamos hablando de estos temas, decían los representantes del equipo económico que hoy tiene nuestro país una sociedad más integrada y su clase media creció en aproximadamente 300.000 personas desde 1995 a 2012. Hay que ver qué tenemos por clase media. Bueno, estuvo la definición. Se considera dentro de esa categoría a quienes tienen ingresos de entre 26.000 y 130.000 pesos mensuales para un hogar de cuatro integrantes. No está. Es el que conteste. No, está bien. Yo te digo, es un problema objetivo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo en cuáles son los parámetros de medición de algo o no se explicitan cuáles son los parámetros de medición de algo. Ahí están explicitados. Está bien, pero no estoy hablando de ese caso en particular. Estoy hablando de lo que ocurre muy frecuentemente, por ejemplo, con los límites, salida o entrada en los límites de pobreza. Pero, en definitiva, lo que me preocupa es si estas señales pueden ser el fin de una etapa de éxito económico, de buen ciclo económico, ¿qué va a pasar en un Uruguay que invierte tanto dinero en las políticas de asistencia social? Me preocupa eso. Es decir, creo que estamos muy cifrados. Se podrá seguir pagando. Claro, muchas de esas cifras exitosas se logran sobre la base de que se transfieren recursos a través de las políticas sociales. Me preocupa si eso se va a poder mantener o no. Yo quiero profundizar algunos de los argumentos de la intervención anterior. Es evidente que el Uruguay precisa reestructuras y cambios a muchos niveles. Es evidente que no necesita esos cambios desde estos siete años. Lo necesitaba de hace cuarenta o cincuenta años. Y es cierto que colorados y blancos, blancos o colorados, no hicieron buena parte de esos cambios. Porque la verdad es que algunos se hicieron, pero no todos los que eran necesarios. Un poco también acuciados porque las circunstancias económicas no eran las mejores. Ahora hemos vivido una bonanza, todos lo reconocemos, todos lo aplaudimos, y para que a Valenti no le quede dura, todos nos alegramos de eso porque somos uruguayos, vivimos acá, nuestros hijos y nuestros nietos seguirán viviendo acá, si Dios quiere. Ahora, es evidente que esa bonanza no ha cambiado el país de la forma que lo debería cambiar. Yo recién hoy hablaba no de cambio de la matriz productiva, sino de diversificación de la matriz productiva, que no es lo mismo. En cuanto a cambio de la matriz productiva, tiene razón Mercader. Faltaba más. El Uruguay sigue teniendo hoy... Gracias, Dalí. Gracias, Esteban. ...con mucho más rubros, pero sigue teniendo una dependencia enorme de su sector primario, que es hoy el que tía del carro naturalmente. Hace poco alguien decía, comparando, Uruguay le vende a Corea lana y carne, y Corea nos vende chips de computadoras, teléfonos celulares. O sea, Uruguay no ha avanzado en ese terreno de lo que tiene un enorme valor agregado, porque para eso se necesita preparación y cultura, y Uruguay ha retrocedido enormemente en preparación y cultura. O sea que no es lo mismo diversificación productiva que cambio de la matriz productiva. El Uruguay tiene en esa materia, sin duda, un debe. Otra cosa que es importante, y yo escuchaba ayer al equipo económico decir que no se puede tocar el gasto porque se toca el gasto, se altera la lucha contra la pobreza. Y yo creo que ahí, con todo respeto, porque no soy economista, y hay buenos economistas en el gobierno, creo que se hace una simplificación, porque no es lo mismo gasto social que cierto gasto estatal, que todos sabemos que es innecesario y absurdo. El Estado uruguayo no solamente tiene músculo, que es necesario, sino que tiene muchísima grasa. Hace muchos años que la tiene, es cierto, pero no se le ha sacado, se ha aumentado, se han creado estructuras, ha entrado más gente, se gasta absurdamente. Hace pocos días escuchamos al presidente crear un nuevo organismo internacional para el tragado de Martín García, dos o tres miembros más con sueldos muy buenos, secretarias, asesores, o sea, el Estado sigue creciendo, sigue creciendo, sigue creciendo, y no baja. Y no es lo mismo tampoco, no es lo mismo tampoco, gasto social que asistencialismo, como decía hace un rato mi queridísimo amigo Sartú. Hermano. Hermano, del alma. El asistencialismo, que es lo que hoy rige en el país, no tiene retorno, y si bien se justifica en momentos extremos, no se justifica como una política permanente, como la hace Chávez, como la hace Cristina Kirchner, y como se está haciendo ahora en Uruguay. El asistencialismo o la ayuda a los más necesitados tiene que ser temporal a término, y en parte de un proceso de incorporación a una matriz de trabajo, y no como lo hace Olesker, como una maquinaria de clientelismo político. Sí. Para terminar con una reflexión, tengamos en cuenta que cualquier uruguayo medio, un empleado acá de la radio, que gane 20, 30 mil pesos, paga IRPF, que será un 12, un 15% de su escala, se come íntegramente el IVA, que es un impuesto a la renta encubierto para que no los pueden descontar como ellos, o sea que ahí están el 37, 38%. Si tiene la suerte de tener un autito, paga la patente más cara del mundo. Si le puede poner nafta, paga la nafta más cara del mundo, porque la patente y la nafta tienen impuestos encubiertos. Si puede pagar Antel, si puede pagar Antel, porque tiene un teléfono fijo, paga el teléfono fijo más caro del mundo, porque Antel subsidia en la telefonía fija todos los delirios de grandeza de su presidenta Carolina Cose, o sea, el Uruguay, para la clase media esa que se amplió, sigue siendo una carga tremenda, una carga desmesurada e injusta, y eso es lo grave. El país tiene que cambiar. Y que no me digan, porque como va a decir Valente ahora, que en Suecia... No te preocupes, que te lo digo, yo te lo digo. Que en Suecia el impuesto es el 50%. Yo te lo voy a decir. ¿Y por qué servicios? El Estado devuelve, el Estado da salud, acá la salud pública es un desastre, el Estado da educación, acá la educación pública no existe. El Estado da seguridad, acá no hay seguridad. Las intendencias dan calle y limpieza, acá estamos todos sucios hasta la cabeza. ¿Cómo logran? No existe todo eso. ¿Cómo logran los blancos y los colorados? Transformar... Siempre politicismo. Los hechos... Ah, no, porque ellos, ¿sabes qué pasa? Ellos son angelicales. Ellos de política no... Yo para alegría de los blancos y los colorados, dirigente, porque el pueblo blanco y colorado sabe muy bien cómo vive, sabe bien cómo vive, sabe cuándo va al supermercado, a los electrodomésticos, cómo ha cambiado su vida en los últimos 10 años. Les voy a dar algunos datos. La mejor política social de este gobierno, y eso no lo puede discutir nadie, es que hay 5.7% de desocupación. Ayer bajó de nuevo la información. Esa es la mejor política social, de la cual ustedes se tienen que olvidar, porque nunca tuvieron nada parecido. Segundo, eso está determinado por las inversiones, que en el final del gobierno del doctor Lacalle, eran el gobierno liberal, ultra aperturista, eran de 155 millones de dólares de inversión extranjera, y menos de la mitad de la actual de inversión total. El Uruguay superó el 20%, a pesar de las previsiones de mi amigo Mercader, del producto bruto interno, y tiene 2.700 millones de dólares. 155 con 2.700. La matriz productiva, lo que pasa es que cuando uno no estudia los temas, no es solamente si uno exporta un producto o no. En 10 años, el Uruguay pasó de producir 850 kilos por hectárea de soja, a 2.800. Pasó a ser el país más eficiente en producción arrocera. La tecnología y el valor agregado, yo escuchaba el otro día al especialista chino, que fue interesantísimo a la pública entera, la entrevista, diciendo, señores, ustedes tienen en el Uruguay un valor, dos valores, dijo. Uno, el espacio, ¿no?, para los servicios. Y segundo, tienen un valor para la producción industrializada, de baterías primas. Extraordinario. Pero además, para alegría de blancos y colorado. En el Uruguay, que toda la vida se habló de temas como, por ejemplo, como por ejemplo el puerto de aguas profundas, se está avanzando. El Uruguay hizo la mayor inversión en energía de todo el periodo post-dictadura, ni que hablar. Y ahora va a ser con la nueva inversión en UTE, más que las represas. El Uruguay está siendo absoluto, sigamos, para alegría de ustedes, están en el lugar 20, junto con Chile, el primero de América Latina, en transparencia internacional. A un punto de Estados Unidos, y por encima de, bueno, ni que hablar de toda América Latina, que está, desgraciadamente, lo digo con dolor, muy por debajo, pero de Israel, de Italia, etc. Pero además, el Uruguay está haciendo prospección petrolera, cosa que ustedes se sueñan, porque el petróleo, no lo inventamos nosotros, estaba ahí abajo, de hace un millón y medio de años, pero a ustedes, no les pasó por la cabeza. Es como el gas de Vázquez, que fue a pescar y encontró. El Uruguay, el Uruguay, hizo una prospección minera, que ustedes se soñaron, porque el hierro estaba ahí, todo el mundo hablaba de que está. Pero no la podemos explotar, porque no saben manejar el proceso. Sí, no te preocupes, ¿sabes cuántas cosas dijeron ustedes, con la reforma fiscal? Hay cosas que los que los desespera, es que ya no tienen ni vuelta atrás, porque ustedes no se van a animar a cambiar una estructura fiscal que da resultado, un gasto social, eso sí lo van a cambiar. Van a restaurar lo peor del país. Porque todo eso que proponen es volver a lo peor del país. Luces y sombras en la economía uruguaya a finales del año 2012. Este tema con el que abrimos la tertulia resultó difícil de domar. Aquí estamos retomándolo, entre otras cosas, porque, claro, hay quienes reclaman que todavía no intervinieron suficiente. Es verdad. Antonio Mercader intervino solo una vez, o en Irsartú también solo una vez. Entonces, vamos a completar la ronda con los riesgos del caso. ¿Antonio? Sí, yo dada la agresividad que empleó y el tono que empleó el camarada Valente, aquí presente, comparto, comparto penamente. A ver, vamos a poner un poco de ronda. Vamos a respetar. Lo mínimo que les pido, señores, es que hablen de a uno y no se interrumpan, no hagan risas y caras por encima, porque si no, la cara podemos... El oyente se pierde. No, no, pero con las caras después vienen las sonrisas, vienen las... Vamos a hablar, vamos a discutir bien y listo. Valentino Corte, por favor. Yo me hago eco de la inquietud de Sartú. ¿Cuál era la inquietud que planteaba venir en su primera intervención? Él decía, hemos montado todo un aparato de asistencia social, de gasto social. ¿Podrá el Estado uruguayo seguirlo pagando en el futuro? ¿Tendremos siempre esta bonanza perpetua? ¿Andaremos siempre con tanta inversión extranjera? ¿Seguirá este flujo que viene a toda América del Sur, a todos estos países, a los países del BRIC? ¿Seguirá todo este movimiento que ha beneficiado a los países de la periferia y ha perjudicado a los países del centro? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el Estado uruguayo gasta más que nunca y no para de crecer. Aumentan los funcionarios públicos, han aumentado por millares, han aumentado las creaciones, las superestructuras, los superministerios, la cantidad de empresas, hijas y nietas de las empresas actuales. ¿Cuántos hijitos ha creado ANCAP en estos años? Es que no sabemos. ¿20, 30? Hay personas jurídicas de derechos públicos, de derechos privados, empleos públicos por todos lados, crecimiento por todos lados. ¿Podrá el Estado uruguayo en el futuro mantener esto? ¿Qué pasará el día que no pueda seguir pagando? Y aparte, el gasto social que se está haciendo, el tan proclamado gasto social, ¿se aplica bien? ¿La calidad del gasto es la correcta? Yo creo que no. Yo creo que no es la correcta. Entonces, me hago eco de esa inquietud que tenía Arturo. Yo miro esto sinceramente desde una perspectiva de izquierda. Digo, me parece que los resultados, no todo se puede medir en resultados económicos o en resultados estadísticos, nos gusta o no nos gusta el término, o numéricos. Con esto yo quiero decir, hay algo que uno percibe acá y es que, más allá de las bonanzas económicas, falta en la sociedad uruguaya una motivación. Algo que reconozco que el Frente logró al principio, vamos a entendernos, cuando el Partido Colorado dejó el gobierno, el país estaba muy desmoralizado y el acceso del Frente al gobierno generó una corriente de ilusión y de esperanza en el cambio de la sociedad, no sólo en lo numérico, no sólo en lo económico, sino en otras clases de valores. Estoy pensando fundamentalmente en la educación. Y creo que en eso no se ha logrado corresponder a las expectativas. Obviamente lo mío no es una defensa en absoluto de los gobiernos blancos y colorados porque creo que realmente muchos de los problemas que estamos padeciendo arrancaron en ese momento. Pero creo que el Frente tiene un debe en eso. Este gobierno y el anterior. En la capacidad de generar esperanza, enamoramiento. El Frente tiene muchos debes y yo te reconozco que efectivamente en materia de entusiasmo y participación es un tema que no es del gobierno, del Frente Amplio. Y no se arregla con la economía y con meras estadísticas. Pero yo voy a tomar lo que dice Mercader que estoy totalmente de acuerdo. Él siempre está obsesionado. Voy a decir esto, si llegara a ganar el gobierno del Partido Nacional o del Partido Colorado con el Estado, no tengan duda de que las políticas sociales en Uruguay van a cambiar. Y la pregunta que se hace Mercader sobre si va a haber inversión social, no va a haber inversión social. Ya la hubo en el pasado, hubo una grande. No tengan duda. Ahora, siguiendo el relojito de arena, voy a agregar el hecho de que el Uruguay desde el punto de vista de los egresados universitarios aumentó desde el anterior gobierno a este mil por año. ¿Está claro? Por lo tanto, te desmiento. Segundo, a ti... Venía aumentando desde antes. No, no, no. Desde antes. No es cierto. Están las estadísticas, están el informe de egresados en búsqueda, comparación, y no me puede desmentir los datos publicados completamente año por año. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Una pregunta? No, no. Ahora voy a terminar. Una pregunta. Ahora voy a terminar. Vamos a hablar de a uno, señores. Si no hablan de a uno, el que habla no puede exponer, no puede redondear lo que está diciendo y los oyentes no entienden nada. Por favor, pongamos un poco de orden. Perfecto. Te agradezco. Entonces, quiero decir que la creación de la Academia Nacional de Ciencias no es solo eso. La Agencia Nacional de Innovación e Investigación es un hecho histórico. Los niveles de programas asistenciales a empresas es histórico. El registro de científicos, de 1.500 científicos, es histórico. Entonces, es fácil decir cosas cuando no se maneja una cifra, un dato. Una pequeñísima intervención. Esteban, ¿tú realmente crees honestamente que la red de protección social, el sistema de protección social en este país lo inventó el Frente de África? No, en absoluto. Ah, bueno, gracias. El primero que lo inventó fue el vallismo. Gracias, gracias. Yo quería, bueno, no quiero contestar la actitud hoy tan agresiva del compañero Valenti. Me consta que dejó de tomar un remedio y eso lo ha afectado. Pero ese no me sedaba, me excitaba, imagínate vos. Bueno, quiero ir al tema un poco también del gasto social. Nadie discute el gasto social. El gasto social, como bien reconoce ahora, fue una bandera del vallismo y es algo que a todos nos preocupa. Ahora, una cosa es gasto social y otra cosa es lo que hay hoy en el país, que hay un gasto desmedido en áreas y en sectores y en aspectos que no lo debe haber. Y para demostrar eso justamente, lo que debemos decir que en esta bonanza tremenda, que Valenti enumera rubros de éxito y desarrollo que nos tendrían por el orgulloso, vuelvo a decir, las escuelas públicas se llueven y se caen a pedazos. No tenemos seguridad, la salud pública está colapsando. No hay forma de mantenerlo porque ninguno de ustedes respeta el uso de la palabra del otro. La salud está colapsando, la salud pública está colapsando, el maciel se caen de las camas, tienen que cerrar lugares, esto es espantoso. Pero además, todo lo que tú enumerás como éxitos, el puerto de aguas profundas, Mujica está hablando de que subió al gobierno y todavía no hay ninguna realización concreta. Sobre obras de infraestructura, carreteras, puertos, puentes, no se ha hecho absolutamente nada, no existe. El país ha mantenido apenas, pero no hay inversiones importantes. AFE, AFE, que íbamos a tener trenes corriendo a velocidades regulares al segundo año, AFE no existe, hoy tiene menos estructura que antes. O sea, el país ha recibido mucha bonanza, ha recibido mucha plata, los tenemos que felicitar y sobre todo el equipo económico porque ha hecho ciertos manejos prudentes. Pero evidentemente el equipo económico no gasta y la plata se le va para lugares que no querría que se le fuera. Y no está bien dirigida la inversión. El país no ha acompañado la bonanza económica con las reformas y las inversiones en estructuras que debería. Todo lo que tú estás señalando es que se va a hacer un puerto a aguas profundas. El tema energético no se hizo nada hasta ahora. Ah, no se hizo nada. Paso a usar tú. Le sudo la palabra que no es en otro país. Vos vivís en otro país. No diáloges, no diáloges. Quiero hacer una precisión. Yo, todo el mundo sabe, o sea, todo el que me conoce sabe que estoy en desacuerdo con las políticas sociales que lleva este gobierno en el sentido de que entiendo que no solucionan, no integran, no incluyen al sector al que se aspira a beneficiar en la vida social, sino que lo mantienen en un grado de marginalidad. Sin embargo, quiero aclarar que las afirmaciones sobre que se hace clientelismo con eso yo no las comparto. Porque he visto, por poner un ejemplo, yo he tenido miles de germanas con Oleska en este tema, pero no veo que se haga el concepto de clientelismo aquel de, bueno, yo les doy tal cosa y pongo el club al lado y ustedes me votan, eso yo no lo he visto pasar. De hecho, el Partido Comunista tuvo el Ministerio de Desarrollo Social durante un montón de años y cuando llegó el momento de las elecciones no tuvo ninguna consecuencia electoral. Vale decir que el clientelismo en ese sentido no se está haciendo. Claro que si se le da beneficios a un sector social y el sector social vote al partido, bueno, eso va a pasar siempre. No es el lugar donde más crecemos. No, no, pero es cosa distinta al clientelismo que implica el tráfico de favoritos. No lo he visto ocurrir. Vamos a dejar que hable de Sartu. Es el hasta. En realidad, tengo que corregir lo que dije antes, es el único que no ha interrumpido a otros en el debate y cuando habla otra vez lo interrumpen, por favor. Ya está, ya terminé. Esto me va a convertir en el chico bueno de la clase. No, no, no. Aparte llegás tarde, eso no se siente en los aulas. Esa mancha no te la sacan. Esa no me la saco.